¡Aquí! 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 Si no tiene nada que ver, por lo disculpame O una fe y como tuve tu pez Le propone que no le hace a la primera vez ¡Aquí! Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil de ser ¡Aaah! ¡Qué pasa! ¡No me harías un poquito de mi suerte! ¡Aaah! Si eres un rey, te gustó el tiempo con el que te voy ¡Aaaah! El disco de mi mente se resiente con tu corazón ¡El disco de tu corazón! El disco de tu corazón ¡No me sientes necesario eliminar ninguna visión Invítame a tu habitación Invítame a tu habitación ¡Paseos a lo bueno! ¡Bésate de tu ropa y mi bro! ¡Oh! 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 ¡Puñeca en el nuevo! Aquí también la boca y mi bro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que no conoce tuve, Ahí me das un poquito de te Que no ent kans Em buscáu la vida En tied nu corazón En tied nu corazón En tied nu corazón Se школan pran詞 En tied nu corazón Ja En tied nu corazón Opän Zealand El disco de tu corazón Pasemos a lo bueno, desate de tu ropa y vive Oh, 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 oh Unéctate de nuevo, aquí también aguanta y vive Oh, 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 oh Pasemos a lo bueno Pasemos a lo bueno Pasemos, pasó lo bueno Pasemos, estoy ahora Weekend Pasemos a lo bueno Pasemos a lo bueno Para losoredos ¡Gracias!